Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá, en uno de los lugares más hermosos y tranquilos que tenemos acá en el Valle del Cauca para que vengas a descansar con tu familia o tu pareja. Se llama Mystic Natural y se encuentra ubicado en la vereda San José a tan solo 10 minuticos del parque principal de Darien. Aquí a continuación te voy a compartir qué tal mi experiencia en este lugar para que vos también me vengas a conocer. Acompáñame pues. Les comento que Mystic Natural se encuentra ubicado en la vereda San José del municipio de Calima de Darien a tan solo una hora con 46 minutos o 86,5 kilómetros desde el norte de Cali. Para llegar nosotros tomamos la vía Jumbo, la cual tiene un peaje que vale 9.500 pesos, ¿sí? En esa vía vamos a llegar hasta Media Canoa. En este punto ya se gira la mano izquierda en Media Canoa para tomar la vía hacia Darien. De ahí ya el recorrido es todo derecho, la vía Lobo Guerrero-Media Canoa. Yo les recomiendo en este punto que se están viendo aquí en pantalla girar la mano derecha para ya ir hacia el municipio de Darien. Me parece más corto. De ahí ya continuamos derecho, todo derecho, el camino es todo derecho. Y en este punto ya estamos en Darien. Aquí en la carrera séptima con calle 11 deben girar a mano derecha, así como están viendo aquí en pantalla. Después continuamos derecho. Y en este punto se debe girar a mano derecha. La vía es pavimentada hasta este punto. Después de este punto ya la vía se torna a esta pasa, ya es la vía a San José. Y ya en este punto que viene aquí a mano derecha está Mystic Natural. Bueno viajeros, vea. Este es el parqueadero acá en Mystic Natural. Este es el parqueadero. Lo primero que deben hacer acá en Mystic Natural es llegar acá, a Recepción. Ahí en Recepción se reportan y ellos les explican a qué tienen derecho con el plan que ustedes hayan adquirido porque hay varios planes. Les explican qué carpa les tocó, todo lo que tiene este lugar. Y también les entregan cobijas y almohadas. Bueno, ellos me están comentando que el check-in es a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Los pueden recibir hasta las 9 de la noche. Eso es lo que me están comentando acá. Y el check-out es a las 3 de la tarde. Vea, en esta ocasión no ando solo. Me traje a la aventura mis papás, vea. Por ahí está mi mamá. Por ahí está mi papá. ¿Cómo va a quemar bien? Esta es la carpa que nos tocó. Pues a esta hora no se ve muy bien, mañana se las muestro, pero vea. Vamos a dormir, nos trae a dormir en carpa. ¿Está preparada? Claro, sí, espectacular. ¿Y una vista? A probar, a probar carpa. Primera vez que van a acampar. Bueno, viejero, vea. Estos son los baños acá en Miss Team Natural. Vea, acá vaño. Está bien dotado. Tiene ducha, vea. La ducha. Espejito y qué tal. Ya vamos a ir al restaurante. Vamos a probar la comida, vea. Vamos a ver el menú. Vamos a ver. Vamos a ver qué es dar. Vea, viejaros. Esta es la comida acá en Miss Team Natural. Está delicia. Y está mi pello. Bueno, vea, por acá ya estamos cenando. Vea. ¿Qué tal la comida, pues, mami? Deliciosa. Una carnita muy tierna. Sí, está sabrosa. Está muy rica la comida. Muy rica. Les comento que la comida estuvo súper deliciosa. Ok, papá. Sí, excelente. Recomendadísimo. Vea, ya nos vamos a jugar una partidita de villar, pero ahí sí me da pela. Vamos a comer marranito. Ahí sí. Bueno, viajaros, vea. Y acá en Miss Team Natural hay tiendas, sí, señores, vea. Acá venden trago, cerveza, galletitas, vea. Esta es la tienda acá en Miss Team Natural. Y este es el kiosco de souvenirs. Acá en Miss Team Natural, vea. Acá venden sacos, vea. También venden gorritos, flotadores, acá venden de todo. Por acá nos están comentando que en Miss Team Natural hacen dos funciones de cine, sí, en la noche. Una es como a las siete de la noche y la otra a las nueve y media. Entonces, ya vamos a ir a cine y ya les comparto qué tal. Vea, viajaros. Acá ya están proyectando la película. Ya ve la película. Acá le dan gaseosa y crisuetas. Y acá en Miss Team Natural les dan implementos para hacer fogata. Entonces, vea, les dan leña y les dan manmelos. Voy a hacer fogata con mis papás. Vea, por aquí ya estamos haciendo la fogata, vea. Sabrosa. Ahí está mi mamá, vea. Eso. Vea, ahí ya está mi papá metiéndola en manmelo. Manmelo asado. Coma, pues. Sabroso, ¿no? Melo. Y estos son mis buenos días acá en Miss Team Natural. Vean este amanecer tan hermoso, vea. Hermoso este amanecer. Esta es la carpa donde dormimos, vea. Y acá ya están mis papás, vea. Por allá alcanzan a ver. Buenos días, buenos días. Ya. Voy a bañarme para ir a desayunar. No, por aquí ya vamos a ir a desayunar. Métela el desayuno, ¿qué? Ay, pegarle, pegarle duro al desayuno, güey. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a hacer el desayuno acá en Miss Team Natural. Güeyito. Vea, ahí también hay fruta. Y cerebro. Este es el desayuno aquí en Miss Team Natural, vea. Entonces, pericos, pan. Ahí está mi papá, vea. Güeyito con solchicho. Ranchero y ahí, mamá. Periquito. Periquito. Bueno, vea, vea. Acá en Miss Team Natural nosotros nos quedamos en esta carpa, vea. Se llama Carpa Elite y es para tres personas. Les voy a mostrar adentro qué tiene. Esta es la carpa. Entonces, tiene colchonetas. Y aparte de las colchonetas, acá a uno le entregan tres cobijas y tres almohadas, vea. Esta carpa es muy amplia. Aquí están las cobijas, vea. Y las almohadas. Muy bacano este parche acá, cabrón. Y aparte de las carpas élites, también hay carpas para parejitas, vea. Hay carpas flotantes y todas. Están las carpas. Bueno, yo sé que muchos se están preguntando eso cuánto vale. Entonces, vea, quiero comentarles que nosotros tomamos este plan. Se llama Plan Familia One Essential, ¿sí? Los precios acá varían dependiendo del plan que ustedes tomen, ¿sí? Entonces, por aquí abajo les voy a dejar los datos de contacto de ellos para que averigüen ya. Ahí les tengo toda la información, vea. Y acá en Mystic Natural no solamente es camping. También hay cabañitas y habitaciones, vea. Hay cabañas para parejas, para grupos familiares, habitaciones para parejas. Aquí hay mucha variedad. Por allá hay otras cabañas. Vea. Bueno, vea, por acá en Mystic Natural pueden pescar. Entonces, aquí ya les entregan los implementos. Aquí es donde se echan los pescados. La vara, vea. Y la comida. La carnada. La carnada puede ser esa o puede ser lombrices también, vea. Ahí está el parcero ahí. Bueno, vea, aquí ya vamos a pescar. Vamos a ver si comemos algo. Por aquí ya tenemos las lombricitas. Vamos a ver pues. Bueno, vea, mi papá ya cogió un super pescado. Me cogí el almuerzo. No, es pescadito, vea. Ahora soy el domador de patos. Vea. El rey de los patos. Acá también hay cancha de fútbol. Esa es la cancha de fútbol. Y esa es la piscina acá en Mystic Natural. Tiene chorrerita. Esa es la piscina. Vea, acá también pueden alimentar los patos, vea. Vea, vea, acá en Mystic Natural ustedes pueden adoptar un conejito. Vea, aquí están los conejitos y los pueden adoptar. Bueno, vea, vea, este es el almuerzo acá en Mystic Natural, vea. Chuletica, fríjoles, arroz y vea, sancochito, sabroso. Vea, y como plus adicional, con esa manillita que les ponen acá, en Mystic Natural también pueden ir a Mystic Paradise, ¿sí? Son dos. Está Mystic Natural que es más tranquilo, más relajado para desconectarse y todo. Y está Mystic Paradise que es mucho de aventura. Allá hay juegos de acuáticos, la discoteca, todo. Por aquí arriba les voy a dejar el enlace para que vean mi video allá en Mystic Paradise. Excelente también. Entonces, ahí está Geplu, vea. Bueno, mi gente, y esto ha sido todo por este video acá en Mystic Natural, vea. Yo vine con mis papás. ¿Qué tal les pareció, pues? Ay, muy chévere, muy agradable el sitio. Desconexión total y un ambiente muy, muy tranquilo y muy familiar. ¿Qué tal les pareció, papá? Una experiencia inolvidable, única, recomendable. Vea, este lugar es muy tranquilo, ¿sí? Es para usted venir a desconectarse ya de su rutina diaria. Es muy bacano. Entonces, espero lo visiten pronto y les haya gustado este video tanto como a mí. Nos vemos en otra aventura.